Gracias. Uno es en relación con la comisión de contratación de EBZ del viernes pasado. A mí la convocatoria me llegó el jueves. Y ya sé que es legal, o sea, que se puede mandar el jueves para una reunión el viernes. Pero ocurre una cosa curiosa. El viernes a las 9 de la mañana, yo tenía una ocupación, quien tiene una ocupación, teniendo en cuenta que no es una reunión del ayuntamiento, no te tienen por qué dar permiso en tu trabajo. Por lo tanto, yo creo que eso se tiene que tener muy en cuenta, que se haga en un momento en que todas las personas podamos acudir. Ya digo que para una reunión del ayuntamiento, de la empresa en la que estés, te tiene que conceder el permiso para que acudas a la reunión. Pero en cambio, para una reunión de una empresa privada, no te tienen que conceder ningún permiso porque tú te debes a tu trabajo. Y en todo caso, también, quiero decir que no figuraba el lugar en el que se celebraría la reunión. Eso sería un caso. ¿Contesto? Sí, bueno, tengo más, ¿eh? No, no, le digo por no hacer más grande la bola. EBC no es una empresa privada. Dos. Es una, es una, no es una empresa privada. Es una sociedad pública. Eso ya no reiremos tú y yo a solas. Bueno, tú ya te estás riendo, pero bueno. Yo sí. A solas contigo no me suelo reír. Prefiero reírme en público. Y con luz y taquígrafos, en todo caso. Sobre si tienes derecho a pedir permiso o no, no lo sé, lo desconozco. No tiene permiso un consejero de una sociedad pública. Yo de concejales entiendo, de consejeros. Bien. Ahí está. Ya digo que quiero tener la tarjeta de consejero. No, pero sí. Pero eso, bueno, sí, esa tarjeta de consejero la tienes desde que eres concejal. Porque te vuelvo a recordar que la sociedad pública existe desde hace muchos años en este ayuntamiento. Que no es nueva, de verdad. De concejal están en los libros oficiales. De todas formas. Sí, y la idea es que tienes derecho a nadie. Yo no sé si es lo mismo que la Junta de la Radio, pero a mí para la Junta de la Radio, para mi trabajo, se me ha dado permiso desde aquí. Se te ha dado permiso porque tú trabajas en una empresa oficial. Porque no has acudido a esas acciones. Exactamente. No está maligo. Que es lo que yo les deseo. Si me ha llevado, eso será independiente de nada, convenio que tenga una empresa. No, no, mi empresa es mi empresa. Yo soy autónomo y yo me pongo mi propia distancia. Y a las 9 y media no estoy para venir aquí. Estoy para hacer lo que trabajo como autónomo. Pero bueno, me da igual. O sea, es que me parece que fue muy ajustado. Y muy precipitado. Y me parece que mucha gente puede tener problemas. Y yo hasta aquí el momento puedo tener problemas para cumplir. Nada más que eso. Vale. Segundo tema, yo traía aquí una cosa. Y esto es una aportación. Que es los calendarios del Ayuntamiento tienen más puestas las lunas. Claro, y yo le he tratado a... Creo que esa era polla, ¿no? Sí, porque claro. Porque claro, el cuarto menguante es tan creciente. La luna llena está en la luna nueva. O sea, tenemos un río en casa, te digo. Porque no es la única. Y solo hace determinadas cosas que nos hace con las temporas, con las lunas, con estas cosas. Y eso, que se revise el calendario, yo creo que estaría ahí. Sobre todo para los caseríos y tal, que son los que más uso hacen de las lunas y de todas estas cosas. Es que aquí no lo comento, pero me acuerdo a quién. Muy agradecido. Gracias, de verdad. Ya he mandado el mail al responsable del calendario. ¿Pero lo habéis visto? No. Yo no me veo. No te han juntado también para este señor. Igual están confundidos los otros y el nuestro. No, no. Dale tranquilo, Pedro. Este ha hecho Zayabay. Ya, la ha hecho el Ayuntamiento de Zaya. ¿Eh? La ha hecho el Ayuntamiento de Zaya, Iosu. Bueno, ya te voy a hacer uno. Ya va a hacer uno Zayabay y te va a regalar el año que viene para que estés más contento. Ah, con las lunas bien. Antes que los calendarios de Zayabay, que necesito en la luna. Bueno, pues intercambiamos calendarios y banderines. Me traes un banderín del Sodo y un calendario del Sodo y yo te doy uno de Zayabay. Vale. La rosa que nota pinchos. Tercer, no, no picha. Yo te doy un banderín. Bueno, tercer tema que tenía. Si el Ayuntamiento, si el Alcalde tiene pensado, como responsable máximo, hacer cumplir, porque se cumpla, la ley 39-81 del 18 de octubre. Digo esto porque si el Ayuntamiento no cumple las leyes, malamente le puede obligar a cumplir las leyes a los ciudadanos. Porque si no cumplen las leyes que tiene que cumplir, pues malamente lo puede cumplir. Y yo, aunque me importan, ¿qué voy a decir? Bueno, aunque no me importan nada, nada, los estandartes, los distintivos, las insignias ni las banderas, yo vengo al Ayuntamiento de Zayabay y me encuentro con una bandera agironada totalmente, que en la de girones, toda ropa, con otra desprendida, que prácticamente ya tiene de los tres puntos de apoyo, uno se le ha desprendido totalmente y otro medio desprendido, y la otra amputada. Por lo tanto, yo creo que lo que debiera hacer el Ayuntamiento es, una de dos, si es valiente y no quiere tener ningún símbolo ni ninguna bandera ni nada, pues que no lo tenga, me parece muy bien, cada uno hace lo que quiere, pero en todo caso, si las tiene, que las tenga en condiciones. Si las tiene, que las tenga en condiciones. Yo creo que eso es algo muy importante, que cumplamos nosotros las leyes nuestras, para luego exigirle a los ciudadanos que también nos pueden. Parece que te importan más las banderas de lo que has declarado en otras ocasiones, pero bueno. ¿De lo que han? De lo que has declarado en otras ocasiones. No, que las banderas me importan mucho. Ya veo, ya veo. Y te voy a decir más, y estas también, me importan poco. Pero lo que sí me fastidia ver, es que no haya valentía, que no haya valentía para no tener ninguna bandera. quitad las banderas tú eres el responsable de las banderas quítalas, pero no dejes una bandera cortada, otra desprendida y la otra hecha pedazos, no, 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 quita todas y quita los mástiles y a la chimenea de fuego y ya está, no hay ningún problema poco iba a arderes, menos el metálico el metálico porque ese no pero bueno, yo lo único que digo es que creo que se debe cumplir la ley pero a efectos de lo que sea la única manera que me gusta es la banca que quede claro otra más creo que hace muy poquito tiempo parece que ya ha entrado en vigor la ordenanza de terrenos sacan 26 y sin embargo yo porque conozco tres casos exactamente tres casos en los que esa regularización que hemos venido haciendo una regularización pues no ilegal pero sí regular sí, sí regular pues creo que en algunos casos no se ha no se ha hecho totalmente y hay dos o tres casos por lo menos que me han venido a mí a contar cosas y supongo que habrá más digo yo entonces a mí me parece que hasta que no tengamos claramente regularizados todos los casos en los que como bien se dijo constantemente había irregularidades y ilegalidades sin duda pues porque los terrenos llevados eran llevados por personas diferentes a los concesionarios o lo que sea pues lógicamente yo creo que debiéramos no sé si mediante una moratoria o lo que sea darnos un plazo para culminar esa regularización y hacer una regularización además que no sea excluyente en el pleno del 15 de enero hay se habla precisamente de esto y se dice a continuación procede se procede a explicar por qué procede precisamente lo digo a explicar por qué se ha decidido llevar a cabo esta actuación dice se trata de terrenos que están bien llevados pero que no costan al ayuntamiento que el titular que efectivamente los viene gestionando sea el mismo que los tiene que años atrás no se han controlado correctamente estos aspectos dado que se hacían las cosas de palabra y no se disponía del técnico de Montes que ahora se dispone que se trata de regularizar esas situaciones tras comprobar que se trata de personas que tienen ganado y son correctamente llegados bueno todo aquel que lleve un terreno y que lo haya venido llevando durante tiempo pues en algunos casos muchísimo tiempo todas esas personas si lo han llevado bien yo creo que se les debe conceder que sigan llevando el terreno a ganar en todo caso en todo caso no son ellos no serían ellos quienes en un supuesto pudieran ser castigados por poner una palabra que no es la palabra más adecuada sino serían quien se lo hubiera dejado en todo eso por lo tanto yo creo que si hay personas que han llevado que han estado disfrutando esos terrenos y tal regularizar pagos regularizar los contratos los papeles que haya que llenar lo que sea me parece bien me parece muy bien pero hay que respetarles que lo sigan llevando si es que lo han llevado bien yo creo que creo que eso es lo que tenemos que hacer y no sé si para eso es necesario hacer una moratoria sobre la ordenanza que hemos aprobado pero o darnos un plazo para hacerlo pero desde luego lo que no puede haber es trato discriminatorio en unos casos con respecto a y por lo que por lo que yo sé de tres que me han venido en dos de ellos si hay trato discriminatorio pero bueno yo nada más digo que convendría darnos un plazo bueno sobre si se han tomado se han tomado y se han ido dando pasos en los trámites necesarios sí que tengo que decir que ayer creo que fue ayer no sé si esta mañana o ayer firmé varios notificaciones y providencias hasta respecto es decir sí que es cierto que hay muchísimo trabajo en secretaría y se ha retrasado más de lo que nos gustaría a todos pero ayer concretamente sé que firmé varios de ellos y creo que hay otros que están están ahora mismo en trámite y están ahora en primera prioridad o sea que irán saliendo no te preocupes que irán saliendo sobre esos casos abstractos que mencionas no sé cuáles son concretamente pero lo que sí tengo que decir es que hay que confrontar los derechos de todos los vecinos que están pidiendo un terreno a canon y que tienen derecho a pedir un terreno a canon porque el terreno es del pueblo es de todos no le pertenece al concesionario con hay que confrontar esos derechos con el deber y la responsabilidad que tiene el ayuntamiento de hacer que se respete la ordenanza la normativa y que esos terrenos los lleven las personas que están habilitadas para llevarlo y que los lleven adecuadamente solamente digo que tiene que haber un equilibrio entre esos dos aspectos y le dejo a Luis que te responda porque realmente es quien conoce el tema bien a ver yo ya hemos hablado del tema varias veces y te lo he explicado varias veces en los casos concretos que mencionas conozco alguno y en el momento de hacer el informe de esos terrenos no cumplían parte de las de las cosas fundamentales para poder llevar un terreno pero fundamentales que pueden ser los número uno número dos y número tres es cierto que hay gente que ha llevado terrenos bien llevados en tema de limpieza de terrenos de estar bien cuidados bien cerrados y demás pero eso no sirve si incumples el punto número uno el punto número dos o el punto número tres tengo un montón de casos por ejemplo que en el momento de hacer el informe se les mandó una notificación que no tenían ganado y de repente han ido y han comprado diez ovejas cuando se ha llevado la carta y el día siguiente te viene que tengo ganado ojo que las compran ayer esas pequeñas trampas cosas que se hacen no en todos los casos pero si en muchos seguramente varios de los que te han venido a ti a hablar que no entiendo por qué tienen que ir a hablar contigo aunque me parece bien que hablan contigo pero 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 casi casi que sería mejor que hablarían conmigo soy el que le puedo solucionar o informar del tema porque soy el que lo llevo en prácticamente todos los casos que te han venido a ti incumplen el punto número uno el dos o el tres yo no tendría ningún problema en dejar que se sigan llevando los terrenos y se están llevando bien pero lo que no puedo hacer es saltarme la ley aunque yo realmente diga joder pues va a injusticia que tú y yo lo hemos hablado más de una vez que me parece justo que una persona que lo está trabajando joder que lo siga manteniendo pero yo si incumple el punto número uno como puede ser estar empadronado en Zahia si incumple el punto número dos que puede ser tener ganada su nombre no puedo hacerlo aunque yo quiera igual en algunos casos me parecería joder pero es que no puedo y supongo que lo entiendes vamos a ver vamos a ver y si resulta que aún no estando empadronado lleva viviendo un tiempo respetable en Zahia que es lo que pasa y luego se empadrona y luego se empadrona a muchos mira yo he estado en estas comisiones en las que hemos estado en las que hemos discutido estos temas y en todas he dicho y además aparece en el acta aparece en el acta eh digo como medida excepcional y dice y dice y dice Rodrigo se justifica esta medida excepcional o sea que tú también justificas y consideras y consideras una medida excepcional porque todos sabemos que esas medidas y que esos acuerdos han sido excepcionales los estábamos tomando los estábamos tomando cuando la ordenanza eh había sido no estaba aprobada definitivamente pero había sido aprobada eh en pleno provisionalmente o como se llama inicialmente estaba aprobada inicialmente lo cual de alguna forma a nosotros nos obligaba a actuar conforme a la ordenanza que habíamos pero claro todos sabíamos todos sabíamos que pues porque ha habido un desorden terrible eso no es eso no es achacarle ni al concejal que lleva el tema ni al ayuntamiento actual yo no y no sé a qué ayuntamiento porque son temas muy complicados pero si hemos hecho una ordenanza y hemos estado hasta que se ha aprobado definitivamente aceptando aceptando acuerdos excepcionales sigámoslo eh démonos una una moratoria un tiempo eh para que en un determinado momento podamos decir ya están todos todos los casos que había que regularizar que están regularizados y después se aplica la ordenanza a rajatar yo subo te vuelvo a contestar en todos los casos excepcionales que se hicieron todos cumplían absolutamente todos los puntos estar en padronanza ya tener ganas no me llevo al terreno libre todos y fue la excepción que se hizo de esas no me acuerdo cuánto fueron ocho o nueve personas que se les se les hizo el cambio de titularidad porque cumplían absolutamente todos los puntos como no puede ser de otra manera esas dos o tres o cuatro o cinco o cincuenta que hay que ha habido desequilibrios por llamarlo así no puedo saltarme uno de los puntos principales no puede ser que tú mandes una notificación a una persona y de repente te compre diez ovejas al día siguiente y te diga no que si tengo ganado y te intente engañar que no estoy diciendo que todos los casos sean igual vamos a ver vamos a ver que no estoy diciendo que todos los casos sean igual que no son igual entonces a la persona a la persona que si que está empadronada y que cumple todos los condiciones y tiene pedido un terreno a canon y no tenemos terreno a canon para darle que le decimos le decimos no vamos a vamos a admitir la picaresca se le dice se le dice se le dice sencillamente que cuando haya terreno a canon tendrá la concesión de terreno a canon así de sencillo claro pero que mientras tanto porque si queréis si queréis no en pleno eh yo hablo de lo que se habla en las comisiones no quiero hablar aquí de lo que se ha hablado en las comisiones ha habido medidas excepcionales yo solamente digo que ha habido medidas excepcionales y que estaba de acuerdo con las medidas excepcionales que se han tomado creo que todos hemos tomado medidas excepcionales de acuerdo de acuerdo porque había que regularizar aquello pero claro si hay que regularizar regularizamos a todos pero es que se regularizó no dejamos a nadie sin regularizar yosu yo soy un cambio que hubo un punto de inflexión y cuando se hizo el informe se regularizó a todos porque yo luego he cambiado la historia porque la gente la gente ha habido una desbandada de gente que empezó a hacer cosas para que quiten el terreno yosu porque a mí no déjame hablar cuando se hizo cuando Javi lo pedizó el informe eh se cogió y había 7 o 8 personas que fue la medida excepcional que se tuvo que tener pero cumplían absolutamente todos los requisitos para tener un terreno de la Gran Desaya y los que se han quedado fuera por el motivo que sea ha sido a posteriori ¿por qué no se han traído a comisión para que nosotros también los dejemos fuera? para que yo también los deje fuera ¿cómo? yo no he dicho que no a nadie a mí solamente se me han presentado los casos que se decía que sí no tengo ningún problema de enseñarte el informe bueno pues entonces entonces claro lo que no podemos hacer es volver a reproducir aquí los debates que ya hemos tenido y que seguiremos teniendo la comisión informativa yo te invito te invito perdona Josu a que esos casos que conoces y muy legítimamente han venido a explicarte su situación a ti los compartas con Luis y que se analicen esas situaciones y que se tomen las decisiones pertinentes sí pero cuidado pero una cosa yo no estoy aquí yo no tengo una gestoría yo no estoy gestionando las peticiones ni nada de que me lo diga un ciudadano yo soy concejal y consejero en la empresa pero concejal aquí y yo yo aquí lo único que quiero es proponer ante estos casos que se han venido produciendo es que de una vez por todas demos carpetazo a la regularización pero sabiendo que se ha hecho la regularización totalmente es decir yo no tengo no tengo por qué por qué no saber de dos o tres casos ya te lo digo que me han venido y que sin embargo digo coño pues yo no lo he visto en el ayuntamiento y yo me leo los papeles cuida otra cosa no haré pero leerme los papeles siempre lo tienes muy fácil bien yo estoy prácticamente todos los días entre semana en la oficina tenía una media de dos o tres horas revisando todas estas cosas vienes un día te sientas conmigo y te enseño todo con fechas que sí y todo está clarísimo pero que no se trata de eso que es que se trata no no es que para enterarte de las cosas hay que venir a trabajar y estar dedicando un montón de tiempo a las cosas me vas a enseñar tú a mí a trabajar en política claro no me lo vas a enseñar tú a mí si yo no te voy a enseñar a trabajar cuidado cuidado no tengo ningún problema en enseñarte tampoco vayas tampoco vayas ahora despabilado con eso de que hay que venir aquí a trabajar cuidado cuidado con esto yo no tengo ningún problema en que te sientes dos horas conmigo arriba y te enseño todos pero vamos a ver que no es así que yo lo quiero ver en una comisión en la que se levante acta para poder decir este sí y este no yo quiero verlo así no quiero decirle a los sí a todos que sí y luego a los no que no aparezcan en las comisiones ni en las actas los no tienen que aparecer también en las actas y tienen que aparecer las discusiones yo lo que sí quiero es que los concejales estamos algo más que para ir a las comisiones y para venir a los plenos también estamos para otras cosas claro que sí pero bueno si solo quieres acudir a las comisiones y a los plenos pues bueno estás en tu derecho los concejales estamos para muchas cosas más ya te diré para qué estamos ya te diré para qué estamos bueno bueno otra pregunta más en las en los estatutos de la sociedad esta se constituye el consultivo cuyo fin será la garantía del pluralismo informativo en emisora de la radio municipal etcétera en un periódico en un periódico que está por ahí de creo que es de que es gratis de distribución gratuita resulta que se informa que Zaya y Ratia vuelve a las ondas con más horas de programación y nuevos colaboradores y aparece también pues todo la actualidad municipal seguirá siendo la gran protagonista el humor volverá con diversos protagonistas y sus disparatadas aventuras en la noticia curiosa del día de lunes a viernes se emitirán diferentes espacios deportivos y socioculturales cabe detallar que cada lunes hablará el psicoterapeuta Alberto Blanquez para ofrecer un punto de vista los micrófonos se ocuparán con las voces de club y asociaciones y el miércoles le llegará el turno al consumo y a la cultura con el programa Senderos de la Tradición el jueves Luis Menéndez llevará la poesía y finalmente los viernes el oyente podrá disfrutar del cine y los espectáculos en sala 107 bien yo soy de la comisión esta famosa de la comisión cuyo fin será la garantía del pluralismo informativo esto ¿dónde ha sido decidido? ¿dónde ha sido decidido? bien en las comisiones que se han celebrado de de la bueno antes en Carter Recomunica Videac y de y posteriormente de Carter River y Servicio Ac cuando se ha tratado el tema de la radio se ha dicho siempre se ha incidido en la necesidad de ampliar el horario lo único que se ha hecho es basándonos en los puntos que ya remarcamos en su día de participación ciudadana porque la ampliación de la programación básicamente se basa en la participación ciudadana hemos decidido que sean los propios técnicos los propios empleados de la radio los propios profesionales los que elaboren una parrilla más amplia pero en absoluto nos hemos desviado de la línea es simplemente aumentar una hora una línea de actuación que ya estaba preestablecida y que pues nadie había puesto en tela de juicio es más habían pedido habéis pedido creo que a ver si se podía ampliar un poco más la parrilla de programación propia sin más si yo no pongo en tela de juicio esto si yo considero que la radio tiene que estar funcionando todo el día si se puede si tuviésemos recursos bueno yo pienso que tiene que estar funcionando todo el día y si no puede estar todo el día pues tendrá que estar por la mañana o tendrá que estar por la tarde o tendrá que estar tres horas cinco horas lo que sea pero si se ha hecho si a estos estatutos se los ha adornado con esta flor como para hablar de que esto es muy participativo y vamos a controlarlo todo muy bien y todo esto pues esos órganos de control pongámoslos no hay ningún cambio en la línea insisto es simplemente aumentar el horario no aumentar el horario que se había pedido que se había pedido en las reuniones con más con más contenidos de participación ciudadana porque son participación ciudadana lo que podemos hacer hermano es adquirir el compromiso de convocar esa comisión especial y que se reúna y establecer una prioridad pero estamos incidiendo en algo que ya se pidió pero bueno no es malo se pidió se pidió el aumentar la programación se habló de que uno de los objetivos de la radio era aumentar la participación ciudadana y se ha abierto al público se ha abierto ha sido público el participar en los cursillos y se ha contado con todas las asociaciones se ha enviado mails a todas las asociaciones para participar en la radio creo que creo que subrayar lo que se había no se le ha debido mandar a todas las asociaciones porque al partido socialista no se le ha mandado no hemos es que eso sí que implicaría eso sí que implicaría un cambio de línea ¿por qué? porque no habíamos decidido ¿se van a ser todos los partidos políticos? no, no, no no, no no, no no, no no, no no va como partido político no va para nada como partido como asociación como quieres llamarle no es partido político vamos a ver no es partido político no es partido político no me lleves a ese debate ¿de qué quieres hablar de la radio? ¿de qué quieres hablar? ¿de qué quieres hablar? quiero hablar de los clientes no va si hubiese habido debates políticos etcétera, etcétera sí que lógicamente se hubiese pasado por comisión es simplemente ampliar el horario con los mismos contenidos pero más más horario yo de lo que quiero hablar no ha habido ningún cambio y es más ha sido petición vuestra vamos a ver el que se aumentase el horario solo falta solo falta que estamos de acuerdo lógicamente en la primera reunión que hubo aquí de la radio cuando todavía no se había convertido en lo que es ahora yo fui el primero que propuse que había que profesionalizar la radio y dije tenía que tenía que haber la radio tenía que tener su responsable un responsable que se hiciera cargo de todo el funcionamiento de la radio que él de alguna forma se hiciera cargo desde la programación a lo que sea ¿no? y luego el ayuntamiento controlaría por encima o como fuera si teníamos que controlar que no lo sé y claro cuando se plantea en los estatutos la constitución de este de este comité consultivo de garantía pues me parece muy bien me parece muy bien pero no me digas que sigue la misma línea porque yo que sé yo que sé cuando se habla aquí de 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 asociaciones y todas estas cosas también las asociaciones que tengan que sean vinculadas directamente a un partido político en la época simplemente una punta en la época de encarter y ratia en la época de encarter y ratia cuando la partida era más amplia la parrilla era más amplia esas asociaciones ya participaban lo que me gustaría es no desvirtualizar lo que es un turno de ruegos y preguntas y abrir un debate que no estoy en contra de debatir perfecto debatir media hora es decir que la opinión el ruego la pregunta está expresada yo sí que creo que podemos adquirir el compromiso de que se convoque esa comisión especial y que se debatan todos estos aspectos porque me consta porque lo está expresando así por parte de ellos que hay un malestar sobre cómo se ha gestionado eso convoquemos esa comisión me parece que es el ámbito en el torno el entorno en el que se pueda debatir todo esto expresada el malestar de Yosu debatamos en esa comisión porque es que si no en cada pregunta nos tiramos 40 minutos me parece bueno tengo dos dos más pero sencillas una si se me puede explicar a ver en en la junta de gobierno del 22 de enero se aprueba una partida de 3.400 euros para un un proyecto de fortalecimiento de la identidad del municipio de Zaya ADMC gestión de destinos sociedad limitada que es exactamente un contrato del proyecto histórico tenemos desde no recuerdo bien la verdad no sé el mes exactamente un proyecto de fondo documental del municipio Es un proyecto múltiple. El primero de los objetivos del proyecto, el objetivo principal es fomentar la identidad del municipio al pueblo de Zaya, a todos los habitantes. Y para ello tomamos tres líneas. Una, crear un fondo documental, que dentro de poco esperemos que esté ya a la luz. Y la idea es que esté en la biblioteca municipal. En ese fondo documental se están recogiendo todo tipo de documentos que se hayan hecho en Zaya y documentos que se hayan hecho en el exterior, pero que hablen de Zaya. Libros, yo qué sé, desde la encarverría, hasta pegatinas de fiestas de Zaya, carteles, bueno, de todo, hay de todo. Y está saliendo un fondo documental bien majo. Además de eso, al tener que estudiar un montón de registros de documentos, pues hemos creado las fichas que vienen en la revista con historias de Zaya. Ese es el segundo hilo. Y el tercer hilo, que todavía no está, pero saldrán documentos que sean un poco más extensos que las fichas, explicando lo mismo historias que historia del municipio. Para realizar estos trabajos hace falta que alguien los haga. Y eso es el contrato que tenemos para realizar esos trabajos. ¿Esto ha salido a concurso, este contrato? No, no, porque es menor. ¿De dónde es esta empresa? Pues no lo sé. No sé decirte. ¿De dónde es? No lo sé. De Zaya no, ¿no? No. ¿No se podía haber sacado una beca de estudiantes de Zaya para haber hecho esto? Pues se podría haber sacado, pero bueno, lo hemos sacado. Bueno, si se puede tener en cuenta la próxima vez, mejor. Y ya para terminar, y lo último, yo creo que es muy peligroso que desde personas vinculadas a este ayuntamiento, se esté diciendo de ayuntamientos anteriores, se esté denunciando los favores a amigos. Yo creo que amigos aquí tenemos todos. Y que en todo caso, a mí no me gusta que se utilice, ahora cada uno puede hacer lo que quiera, ¿eh? A mí no me gusta que se utilicen así ese tipo de cosas. Y si alguien tiene algo que denunciar en todas estas cosas, que vaya a la Fiscalía. Yo pienso que es lo que tiene que hacer el grupo mayoritario con todo aquello que le parezca, pues como que el Partido Socialista ha apoyado en su día, no se sabe qué contratación o no sé qué, no sé cuántos. Que vaya a la Fiscalía y que lo presente allí. Pero estar dejando caer constantemente que determinadas cosas, decisiones, las ha tomado un partido político, quien sea, el Partido Socialista o quien sea, pero bueno, el Partido Socialista, que es el mío, que lo ha hecho favoreciendo a amigos, esas cosas, se va a donde hay que ir, pero utilizarlo de esa manera que se ha utilizado no me parece lo más apropiado. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere. ¿Esther? Sí, bueno, nosotros tenemos dos ruegos. Uno es un poco en base a lo que ha comenzado diciendo Yosu, con referente a la mesa de contratación de la empresa Encarte de River y Servicio Ac, se convocó, se comunicó a las 12 del mediodía y, digamos, la mesa de contratación era el día siguiente a las 9 de la mañana. Ni siquiera había transcurrido 24 horas. Entendemos que está dentro de los parámetros legales, pero no consideramos que sea para nada moral. De hecho, desde AJPNV de Zaya ya mandamos un escrito a este ayuntamiento solicitando o rogando que, por favor, para cualquier mesa de contratación se nos comunicase con 24 horas de antelación y que se nos mandase los pliegos de condiciones administrativas en su defecto, pues para leerlos previamente a esa mesa de contratación. No nos ha tenido a bien hacerlo, pero si tanto se promulga la participación y la transparencia, pues sí nos gustaría que, por favor, se tenga en cuenta de cara al futuro. Tenemos otro ruego. ¿Puedo contestar? Ah, sí. A ver, en ese sentido sí que estoy mirando el calendario. Hubo un Consejo de Administración de Encarte de River y Servicio Ac el 26 de febrero a las 12 y media, en ese Consejo de Administración, si no recuerdo mal, creo que no recuerdo mal, se dijo que había terminado el 24 de febrero, el lunes de esa semana, el plazo para entregar la documentación de las licitaciones a la gerencia de BZ, que se habían recibido propuestas de tres empresas y de una cuarta que lo mandaba por correo, que es factible mandarlo por correo. Entonces nos había venido la notificación por fax de que nos iba a llegar la documentación por correo, pero a miércoles 26 todavía no había llegado. Y lo que se dijo fue lo siguiente. Esperamos que llegue mañana. Si llega mañana la documentación, vamos a convocar la mesa de contratación para el viernes a las 9 de la mañana. Si no llega mañana la documentación, la convocaremos para el lunes siguiente. Eso es lo que se dijo. Es decir, que realmente en el Consejo de Administración, donde estábamos todos presentes, ya se avisó con dos días de antelación de que en el caso de que llegara la documentación, se celebraría el viernes a las 9 y si no, al lunes siguiente. La notificación formal se envió el jueves, porque cuando llegó la documentación de esa cuarta empresa se envió la notificación. Pero todos estaban desapercibidos de que había dos opciones, que iba a ser el viernes a las 9 o el lunes siguiente, desde el miércoles. Es decir, si es cierto que la notificación formal se mandó el jueves, pero un día antes ya lo habíamos dicho. Ya, para ser que en esa forma no puedes solicitar salir de tu trabajo o de donde sea en cada caso, hasta que no tenga la documentación formal. Sin más, como muy bien habéis dicho, se han respetado los plazos legales. Sí, pero no es nada. Y aparte los plazos legales se ha avisado con más tiempo de la notificación oficial. Sí, pero bueno, no se han de para este caso. Todo es mejorable. Todo es mejorable y nosotros apuntamos estas cosas para mejorar. Que se tenga en cuenta con el tema de mesas y contrataciones, o sea que no es la primera vez que ha pasado. Tenemos otro ruego que es referente a los terrenos a Canon, que parece que nos hemos puesto de acuerdo. Parece, sí, parece. Ya. ¿Verdad? La gente, es la gente. Es la gente. Sí, debido a las nubesas quejas recibidas por parte de nuestros vecinos y vecinas de Zaya, por la forma en que este equipo de gobierno está tramitando los expedientes de concesiones de los terrenos a Canon, desde AJPNV rogamos a este equipo de gobierno, que es otro ruego, en aras de la transparencia, que tanto se promulga, que se haga una asamblea informativa con todas las personas concesionarias de los terrenos a Canon, para explicar cuál es la situación actual en la que se encuentran, cuáles son las nuevas condiciones a las que se ven sometidos por este nuevo cambio de ordenanza. Y nosotros consideramos que trata de informar debidamente a la ciudadanía, antes de mandar un decreto, una notificación de que se les va a quitar el terreno, con las consecuencias que conllevan no cumplir la ordenanza reguladora. Entonces, visto, pues bueno, pues como se ha comentado un poquito antes de todas esas problemáticas que está suscitando, pues sí sería interesante crear una asamblea informativa con todas estas personas y explicarles cuál es su situación real, ¿no? Sería bastante interesante. Entonces, ahí lo lanzamos y a ver lo que decide hacer este equipo de gobierno. A esta asamblea irían también los que han solicitado terrenos, los que están en la lista de espera. Hemos dicho los concesionarios, la situación actual en la que se encuentran las personas que ya son concesionarias, porque las personas que tienen los problemas son las que ya tienen concedido los terrenos. No les interesa, Esther, porque no sabría aplicar la normativa que había, que había una dejadez. Perdona, perdona. Esther, me parece increíble que vosotros vengáis hablando de transparencia en los terrenos a cana. No, no, vosotros se los quería decir. No, no, como grupo político. ¿Vosotros? habéis promulgado la transparencia déjame hablar, por favor, por supuesto pero me parece increíble y tú eres conocedora del tema que vengáis hablando de transparencia en el tema de los terrenos sacan o sea, es que no me lo puedo creer que digas eso ¿qué problema hay? no puedo decir yo que en la transparencia que vais promulgando me dejas totalmente alucinado pensaba que nunca vendríais con esa historia después de lo que habéis hecho durante 40 años con los terrenos sacan o sea, no tú, tu grupo la verdad que me has dejado planchado perdón, y vuestro grupo ¿qué está haciendo? a ti todos los terrenos, como os ha dado la gana sin ningún criterio, así y ahora bien, así o sea, mira lo que te estoy diciendo, así y no me hace gracia ponerme así, pero es que me has dejado planchado o sea, qué poca vergüenza que tu grupo político venga al Ayuntamiento de Zaya pidiendo explicaciones y transparencias sobre los terrenos sacan cuando llevamos dos años dos años solo para saber cuáles son los terrenos de este municipio que no tenéis ni un triste listado Esther, por favor pues ahora te digo la transparencia la promulgáis vosotros y en lugar de hacer lo que estáis haciendo siempre nos hemos lanzado rogando que por favor hagáis una asamblea informativa con todas las personas que tienen una problemática con los terrenos pero si no hay ningún problema hacemos esa asamblea informativa pues hacerla, hacerla y ya está de lo que haga falta cosa que no habéis hecho vosotros jamás yo voy a yo por poner por poner por poner por poner un contrapunto por poner un contrapunto no sé qué problema tienes en hacerla por poner un contrapunto yo me alegro profundamente y de verdad me alegro me alegro del cambio de actitud de AJPNV siempre estamos conmigo porque a mí tengo 40 años ya 40 años viviendo en este pueblo y hasta hace 3 siempre había gobernado el mismo partido político y entonces si hoy tengo 40 fue con 30 y desde que tengo desde que cumplí 37 años en mis primeros 37 años de vida jamás se me convocó ni a una asamblea ni a un foro informativo ni se me pidió opinión sobre las cosas que se han hecho en este pueblo entonces yo yo me alegro y de verdad celebro el cambio de actitud de AJPNV que ahora esté tan proclive a realizar asambleas foros y a contar con la opinión de la ciudadanía más allá del día de las elecciones de verdad que lo celebro y me alegro de ese cambio de actitud porque es realmente notable el cambio de actitud eso lo llevas diciendo ya hace dos años el cambio de actitud con lo cual que me alegro con lo cual seguimos en la misma línea de ese cambio que está experimentando AJPNV y por eso lanzamos que por favor debido a la problemática y a las quejas de los vecinos hagáis una asamblea informativa con todas estas personas ha quedado no puede dependerlo ¿cuál es la problemática este? explícame tú la sabes la problemática que estás haciendo que se le ha quitado terrenos a gente que los lleva a ver regularmente que los ha estado subarrendando eso es una problemática ¿sabes lo que es? ¿tú sabrás le estás negando informar a los vecinos? ¿te estás negando informar a los vecinos? ¿te estás negando informar a los vecinos? por favor ¿te estás negando informar a los vecinos? para nada ya está uno a uno me lo quito a los vecinos muy bien usted una problemática es que se le quite un terreno a una persona que lo tiene subarrendado cobrando un dinero eso sabe lo que es reírse del resto de los vecinos de Zaya pero hay personas que lo llevan bien y bueno saben la situación en la que se encuentran realmente entonces se les tiene que se les tiene que seguirán llevando esos terrenos bueno yo creo que ha quedado suficientemente expresada las opiniones de todos yo creo que solamente estáis que sois como como el llaneros voluntarios como el capitán que no hay a resolver los problemas del mundo habéis venido aquí a mandar como partido político y a tener alcalde, concejales y el Cristo bendito a eso habéis venido aquí y nada más como todos a mí me gustaría tener los siete que tenéis vosotros claro que sí bueno y vosotros aspiras a ellos para que como los más y habéis venido a hacer lo que habéis querido hacer y nada más y no vengáis diciéndonos a los demás que el que no tiene una mancha por este lado la tiene por el otro lado no vosotros tenéis la misma mancha que tiene por el otro lado cuando pase el resto del tiempo pues lo mismo bueno pues algo que da en el tintero quedo que creo que han quedado expresadas todas las no, todavía no he terminado ah bueno, no, sigo, sigo sí, sí tengo una pregunta tras declaraciones del señor de alcalde en la comisión del territorio de la semana pasada y tras los rumores generados tras la marcha del arquitecto asesor del ayuntamiento de Zaya de forma repentina el grupo EAJPNV quiere formular las siguientes preguntas al señor alcalde una, si es cierto que al inicio de la legislatura Zayaballo rescindió el contrato con el arquitecto asesor que prestaba sus servicios al ayuntamiento de Zaya dos, si es cierto que el nuevo arquitecto asesor que presta sus servicios al ayuntamiento de Zaya en la actualidad ha presentado su dimisión tres, si es cierto que usted pretende rescindir el contrato con el equipo de arquitectos redactor del plan general de ordenación urbana en caso afirmativo nos gustaría que nos explicase cuáles han sido los motivos y pedimos que se nos facilite copia de los documentos de cese y en su caso dimisión en los expedientes antes citados estás haciendo preguntas retóricas porque de todo eso he dado cuenta en una comisión informativa pero quiero que me lo expliques otra vez de todo eso he dado cuenta en una comisión informativa y se te ha explicado el uso de la información que se hace por parte de algunos concejales de este municipio dista mucho de ser en beneficio del ayuntamiento y de sus ciudadanos voy a poner simplemente voy a poner simplemente un ejemplo tenemos ahora mismo dos reclamaciones de construcciones Olavarri que ha puesto una demanda a este ayuntamiento porque dice que su frontón está perfecto está perfectamente construido y que no tenemos derecho a arreglarlo con el aval dos reclamaciones haciendo referencia a un tercero que le ha informado sobre algún informe que supuestamente ha debido hacer algún arquitecto para el ayuntamiento esto que estás haciendo ahora es un poco lo mismo es decir se te ha informado sobre esa situación en comisión informativa ya pero creo que lo ha sido la ciudadanía y se te ha dicho y se te ha dicho que cuando se termine el proceso y cuando tengamos el informe jurídico y de secretaría sobre si se puede plasmar y si se puede avanzar en el modelo de gestión del planeamiento que queremos para el municipio que se informará absolutamente de todo y se tomará la decisión que no hay una decisión tomada que se traerá pleno y se tomará la decisión cuando tengamos los informes pertinentes ahora bien el uso que hagas de la información que se comparte contigo en una comisión informativa es de tu responsabilidad y esas preguntas que haces son retóricas y se han sido contestadas y se volverán a contestar y se volverá a explicar todo cuando se traiga a pleno y se tome la decisión pero cuando tengamos todos los informes y ahora no vas a contestar ahora no voy a contestar porque te he contestado a todas las preguntas en comisión informativa y porque traeré toda esa cuestión al pleno cuando esté cerrada con los informes pertinentes eso te puedo decir pero si hay un acta que recoge estas explicaciones de una comisión informativa no todo yo hay cosas que quiero mira Esther todo lo que quieras mandar por escrito mandalo por escrito y nosotros contestaremos todo lo que tengamos que contestar o sea lo que os antoje no todo lo que tengáis que contestar lo que queráis como hasta ahora vale vale pues nada pues así queda la transparencia que seguís manifestando voy a reír todo lo que queráis pero es la verdad gracias